Buen día Santiago, nuevamente saludos a la audiencia de Noticias Paraguay. Estamos en compañía de la ingeniera agrónoma Fátima Fechenjo, quien nos decía que en mayo pasado, como gremio ya habían solicitado al presidente electo Mario Abdo Benítez una reunión para plantearle acerca de la posibilidad de que una persona relacionada al gremio, al gremio de los ingenieros agrónomos, incluso porque no también de la veterinaria, para que sea el futuro ministro de Agricultura y Ganadería, pero ahora se topan con la información de que un contador será el responsable, nada más y nada menos que del MAC. Y ustedes, por supuesto, están criticando ahora, incluso decía, a partir de ahora podemos pedir para nosotros, para el gremio de los agrónomos, el Ministerio de Salud. Es así realmente, y con todo respeto resalto eso, que nosotros hemos pedido la audiencia, como usted dijo, para justamente sentar un poco una postura y sugerirle, en todo caso, al presidente unos nombres. Entendemos que no podemos obligar a lo que acepte nuestra propuesta, sí sugerirle nombres desde nuestra visión, quienes nosotros consideramos que tenían la capacidad, la idoneidad y la preparación para poder ocupar este cargo. Y es así, ¿verdad? Muchos me han dicho que de repente no importa el título, incluso gremios de la producción y otros sectores del sector agroproductivo, ¿verdad? Han dicho que no importa la profesión, pues bien, entonces yo les recomendaría a esos señores, a ver si envían a profesionales de otras áreas a que realicen las labores de campo y que controlen los trabajos en sus estancias, en sus fincas agrícolas, agropecuarias, a ver si realmente pueden realizar el trabajo que ellos necesitan a nivel de campo. Esto para resaltar nomás ese concepto de que no importa de repente el título y la profesión para ocupar un cargo, ¿verdad? ¿Pero fueron recibidos alguna vez después de ese pedido de audiencia? No, realmente no, lastimosamente no. Y bueno, queremos creer que por las múltiples actividades del presidente electo no nos pudo, no pudimos coordinar y no pudimos acceder a una audiencia con él. Nosotros los primeros días de mayo hemos enviado una nota y hasta hoy es el día que no hemos recibido una confirmación de día, hora ni lugar para una posible audiencia con él. ¿A mí me sorprende esta designación? Porque me decía que incluso hubo gente del gremio, del gremio de agrónomos, de veterinaria, que trabajó muy activamente por la candidatura de María Oblo. Así mismo, realmente nos sorprendió y yo le quiero resaltar algo, ¿verdad? Más allá de las diferencias que puedan tener otras personas, el nombramiento de la ingeniera Cristina, por ejemplo, ante la Infona, sí, a nosotros nos entusiasmó bastante y nos llenó esperanza porque ella es una profesional del sector. Pensamos que se utilizaría el mismo criterio para la selección del que estaría al frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? Y bueno, lastimosamente después de unos minutos nos almorzamos, porque esto fue al mediodía más o menos, ¿verdad? Recibimos la noticia de que era este señor Litchi y yo resalto que no tenemos ningún problema con él, ¿verdad? Acá la situación es, y el tema que nosotros planteamos y ponemos sobre la mesa es, ¿por qué no le dan el espacio a los ingenieros agrónomos o a los profesionales del sector, como usted dijo, también los veterinarios, ¿verdad? Y otras profesiones que están vinculadas, ¿verdad? Pero, ¿el nombramiento frente al del MAC, de una persona relacionada justamente a la agronomía o a la veterinaria, asegura un mejor funcionamiento del Ministerio o no? No, no, tampoco no. De hecho, hemos tenido colegas que a lo mejor han dejado mucho que desear en su gestión y está bien, yo creo que está bien reconocer los errores para poder corregirlos y seguir avanzando, ¿verdad? Eso es lo que creo que toda persona madura hace, ¿verdad? Y, bueno, reconocemos que hay colegas que han tenido una gestión deficiente, pero también así hay profesionales de otras áreas. Siempre pongo el ejemplo de los abogados, fiscales y jueces que han tenido funciones eficientes y son cambiados por sus colegas otra vez, ¿verdad? O sea, yo quiero ver si un ingeniero agrónomo puede llegar a ser fiscal o juez, porque el anterior desempeñó mal su función, ¿verdad? No sé si eso sería un criterio a tener en cuenta para que ocupemos esos cargos, ¿verdad? Ante, que es una cuestión técnica, aparentemente esto es un cuoteo político. Y quisiera pensar que no, pero me lleva a la conclusión que saco así en forma rápida, yo creo que va un poquitito por ese lado lastimosamente, ¿verdad? Si realmente nosotros, entre nuestros colegas, también tenemos técnicos y políticos, ¿verdad? Por eso es lo que nos extraña, porque han recurrido a un profesional de otra área y no a los profesionales del sector. Ahora, como gremio, ¿qué más van a hacer o simplemente ya queda esto en el comunicado que me tienen ayer? No, nosotros vamos a seguir manifestando y recalcando nuestra postura, como ya lo manifesté con varios periodistas, y manifestar sobre todo que nosotros estamos poniendo esto sobre la mesa y que nos sentemos, por favor, a hablar. ¿Verdad? Nosotros hemos pedido un espacio para poder expresar nuestro sentir, sugerirle al presidente lo que nosotros consideramos mejor para que él tenga la visión de los expertos en el sector y no hemos tenido la posibilidad, ¿verdad? Y si el contador Dennis Liche, como futuro Ministerio de Cultura, se rodea de ingenieros agrónomos, de veterinarios con renombrada capacidad, ¿qué van a hacer ustedes? No, nosotros apuntamos a que el que lidere sea un profesional del sector, desde todo punto de vista, ¿verdad? En el caso de que no logremos eso, bueno, nos sentaremos a analizar la estrategia que tomaremos, ¿verdad? Porque, y no sé, vuelvo a resaltar, le pediremos al viceministerio de salud, entonces, sí, total, le vamos a acompañar, ¿verdad? O el ministerio de salud, como usted dijo, ¿verdad? Queremos ser ministro de salud, y total, vamos a rodearnos de expertos que nos acompañen y nos digan qué tenemos que hacer, ¿verdad? No sé si sería factible eso. Me decía acá la ingeniera agrónoma Fátima Fesenco que también el gremio de los veterinarios, Santiago, va a estar también probablemente emitiendo un comunicado criticando la determinación, la decisión del presidente electo Mario Abdo Benítez de designar al Frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería a una persona cuya profesión no está de ninguna manera relacionada con las funciones de la cartera de Agricultura y Ganadería. Bueno, Aníbal, muy amable, completo el reporte también, y vamos a ver qué termina diciendo el presidente electo Mario Abdo Benítez con relación a esto, o qué termina respondiendo al electo como el futuro ministro de Agricultura. Gracias, señor, muy amable. Gracias. 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 Gracias.